Buen día para todos. A continuación se presenta la propuesta de la incorporación de nuevas estrategias pedagógicas en el programa de pregrado y posgrado con énfasis en neurodidáctica y aprendizaje basado en proyectos. Los autores, Marielena Leyes, Juan Pablo Trujillo, Jairo Alberto Mendoza de la Universidad Tecnológica de Pereira. El contenido es una introducción, presentación del diseño metodológico con nuevas estrategias pedagógicas del diplomado de instrumentación para la docencia con énfasis en neurodidáctica y aprendizaje basado en proyectos. Tres, descripción del diplomado en instrumentación para la docencia a partir de los módulos que lo conforman. Cuatro, metodología para la realización del diplomado de instrumentación para la docencia a partir de cada módulo y cinco, conclusiones. En términos de lo que estamos viviendo en este momento en las aulas, se reconoce el estudiante y la labor docente del siglo XXI. Es necesario romper el distanciamiento entre los participantes del proceso, buscando una transformación importante que garantice la atención a nuevos paradigmas, consiguiendo un desarrollo integral, no solamente en el plano cognitivo, sino también en el emocional. En la academia y más específicamente en los programas de pregrado, se debe cimentar dicha metodología, tendiente a cambiar la percepción del estudiantado acerca de la inclusión del desarrollo integral en el aprendizaje. Pero no se debe olvidar que dichos estudiantes, que en este momento pertenecen a la formación profesional, en un tiempo tienen como opción continuar con sus estudios, incentivados por el mejoramiento de sus competencias académicas, que desbloqueen una realidad laboral mejorada y ajustada a los requerimientos del medio en el cual se desempeña. A continuación, se presenta la propuesta del Diplomado en Instrumentación para la Docencia en la Universidad Tecnológica de Pereira, realizado como actividad de extensión del programa de la Maestría en Instrumentación Física, pero que es ofertado tanto para estudiantes de pregrado en los programas de Ingeniería y Afines, en una modalidad conocida como formación propiedéutica y también para los estudiantes de postgrado con la finalidad de profundizar en competencias en el área pedagógica. En la conformación curricular del Diplomado se tuvo en cuenta que debido a la alta demanda de profesionales en Ingeniería para ser incluidos en el sector educativo en los colegios del país, dichas carreras no tienen un componente pedagógico que permita realizar una respuesta satisfactoria a los lineamientos del Decreto 2035 de julio 16 de 2005. En nuestra labor docente nos hacemos preguntas como cómo enseñar, cómo motivar a los estudiantes a aprender, cómo lograr mejores resultados en el aprendizaje, cómo innovar en la enseñanza, qué estrategias didácticas utilizar. Estas son algunas preguntas que nos hacemos constantemente y este racionamiento nos motiva a querer capacitarnos diariamente para potenciar el aprendizaje dentro y fuera del aula. Por eso, este diplomado le invita a pensarse como el docente del siglo XXI, a la vez que identifica una serie de elementos que componen e influyen en el proceso cognitivo del ser humano. Cuando vamos a analizar las estrategias pedagógicas dispuestas en el Diplomado de la Instrumentación para la Docencia, lo vamos a hacer en tres momentos. En el primer momento vamos a hablar de la presentación del diseño metodológico con nuevas estrategias pedagógicas con el énfasis en neurodidáctica y aprendizaje basado en proyectos. La motivación general que se tiene es tratar de innovar en las temáticas ofrecidas, es construir personal y profesionalmente la fundación pedagógica y una actitud de formación permanente que redunde en el mejoramiento progresivo de su práctica educativa, desarrollando una comprensión del mundo, del país y de su entorno, que tenga en cuenta las características territoriales y las diferencias culturales y apreciarse y apropiarse de herramientas que faciliten la organización de ambientes y el diseño de situaciones pedagógicas que permiten a los profesionales, no licenciados y a los educandos, comprender la realidad y actuar para transformarla. Para darle cumplimiento a esto, se deben seguir lineamientos tales como lograr competencias que permitan el desarrollo de comprensión básica de la pedagogía, la neurodidáctica, el currículo, la evaluación y las tendencias educativas del presente siglo. Realizar proyectos prácticos quedando de manifiesto la comprensión conceptual, la posibilidad de seguir profundizando y reflexionando los conceptos desde lo disciplinar y la transferencia a las realidades particulares y el ejercicio docente. diseñar procesos educativos teniendo en cuenta los elementos de la gestión académica que pueden ser mejorados con el uso de la instrumentación física. En síntesis, no se debe desconocer las emociones en el proceso académico y más exactamente en el aprendizaje. El ambiente manifestado en las aulas es la componente principal que garantiza un futuro académico exitoso tendiente a potencializar las diferentes habilidades de cada integrante del proceso educativo. Como una segunda instancia, vamos a mirar la descripción del diplomado en instrumentación para la docencia a partir de los módulos que lo conforman. El primer módulo lo conforma la neurodidáctica aplicada, fundamentación práctica conceptual para la potencialización de la innovación y la creatividad en el aula. Este módulo en neurodidáctica se ha diseñado como un espacio de cualificación académica para la intervención y la transformación educativa y la práctica empresarial y social que permitirá al estudiante y o profesional de cualquier disciplina reconocer, reflexionar e interactuar desde la neuropedagogía de un modo amigable mediando el acercamiento de sus grupos hacia la profundización del conocimiento a través de neuroherramientas aplicadas en el aula que permitan movilizar el aprendizaje significativo, motivador y conducente hacia el verdadero desarrollo de las capacidades neurobiológicas en la comunidad estudiantil desde lo personal y colectivo. Por primera vez, los temas que han sido concernientes a los campos específicos de la neurología y la antropología se han integrado y puesto en escena al servicio de la educación, trascendiendo la pedagogía de lo ecléptico hasta lo tradicional a lo constructivista, hacia la proyección y práctica de una pedagogía al servicio de la transformación de la sociedad con el fin de brindar desde la didáctica herramientas metodológicas aplicadas y que puedan enriquecerse, facilitando el alto desempeño de las capacidades de los estudiantes y ahondando el vasto mundo del universo como un órgano principal en la enseñanza y del cual el ejercicio pedagógico por mucho tiempo se distanció. Transformar las realidades y resultados en el trabajo de campo de todos los profesionales es inherente a su condición de ser humano y por tanto las instituciones estamos en el deber de crear escenarios mediados para procesos innovadores que respondan a la búsqueda e inquietudes del estudiante como sujeto a una actitud proactiva y responsable con el desarrollo ectógeno de su contexto y la universalización con el mundo. El segundo módulo habla sobre el aprendizaje basado en proyectos diseñados en situaciones de aprendizaje para la física. Aquí el aprendizaje basado en proyectos media en un proceso que está sustentado en las vivencias y experiencias que obtienen en la elaboración del proyecto y el conflicto cognitivo que le supone la comprobación de las tareas más que en la consecución final de la meta o producto final. Por lo tanto, esta metodología es especialmente adecuada para la integración de diferentes disciplinas o asignaturas con la física mediante proyectos integradores de manera que los alumnos y los profesores realicen actividades de manera cooperativa. Cuando vamos a mirar el tercer punto, que es la metodología para la realización del diplomado en instrumentación para la docencia a partir de cada módulo, pues el módulo 1, que es el módulo de neurodidáctica aplicada, tiene ciertos criterios de abordaje. ¿Cuáles son ellos? Fundamentación conceptual de los campos neurobiológico y psicosocial, identificación y reconocimiento de los elementos inhibidores y potencializadores subyacentes para el desarrollo de la creatividad e innovación, mecanismos para el liderazgo de acuerdos y comunicación asertiva con comunidades educativas, actores y escenarios, y el diseño, planeación y triadización curricular conducentes a la estimulación de las regiones neurobiológicas de cada estudiante y grupos poblacionales en relación con las demandas propias colectivas y el contexto. La metodología propende por un aprendizaje significativo, por lo cual es orientado a través de talleres vivenciales, aplicando las herramientas de la neurodidáctica, desde el levantamiento de cartografías educativas, estudios de casos, estrategias de comunicación asertiva, con fundamentación teórico-práctica, entregando y aplicando herramientas que permitan a la vez un encuentro conversacional propicio para la resignificación de paradigmas y renovación de las prácticas educativas hacia la convivencia, el liderazgo, el trabajo colaborativo y el desarrollo de la innovación y la creatividad. El módulo 2 tiene un solo criterio de abordaje, que es proveer herramientas a los estudiantes en el diseño de las situaciones novedosas de aprendizaje significativo de un concepto de la física desde la metodología ABP, teniendo como soporte las técnicas experimentales utilizadas en la física, haciendo referencia a la línea de instrumentación para la docencia. Cada proyecto final de situación de aprendizaje para la física debe contener resultados de aprendizaje, especificaciones del proyecto, resultados de la metodología, la identificación de estilos de aprendizaje y saberes propios, la integración de saberes con otras disciplinas y herramientas tecnológicas para la docencia y la evaluación. Por último, vamos a hablar de las conclusiones. Por lo anterior, se puede concluir lo siguiente. Identificación de instrumentos metodológicos para el reconocimiento, estímulo y acompañamiento de las regiones neurobiológicas y capacidades psicosociales operativas y de pensamiento reflexivo de los participantes y de sus grupos. También planear coherentemente tiempo y recursos necesarios para la realización de un determinado proyecto. Aplicación de herramientas y procedimientos para una comunicación y negociación asertiva en diferentes escenarios y con diferentes actores. Diseño e implementación de proyectos sociales que generen impacto y transformación de realidades, consecuencia de la estimulación y apropiación de las regiones neurobiológicas a nivel individual y colectivo de un grupo específico. Apropiación del diseño de situaciones de aprendizaje significativo de un concepto de la física desde la metodología de aprendizaje basado en proyectos teniendo como soporte las técnicas experimentales para fortalecer las competencias de los estudiantes. Si tienen alguna duda, aquí están nuestros contactos.